En una operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, ha sido desarticulada una mafia china dedicada presuntamente al tráfico de drogas internacional y al blanqueo de capitales a través de empresas de paquetería. Han sido detenidas 38 personas, de las cuales 23 han ingresado en prisión por pertenencia a una organización criminal de origen chino. Además, se han llevado a cabo 30 registros en domicilios, establecimientos comerciales y empresas de paquetería. Se han desmantelado tres plantaciones indoor y se han incautado más de media tonelada de marihuana, dos kilogramos de metanfetamina, 160.000 euros en efectivo, siete vehículos de alta gama, joyas y relojes de lujo, así como dos armas de fuego modificadas. Esta operación ha sido desarrollada en las provincias de Madrid, Salamanca, Toledo, Asturias, Lugo y Las Palmas.